Buenas tardes a todos hoy día voy a enseñarles cómo sabe quién terminó del facebook pero si no sabes hoy te enseñamos lo primero que tienes que hacer es entrar aplicaciones y ahí está la aplicación quién me eliminó pero ahí está la aplicación junto con el vídeo hd movie vídeo pero como ya tengo la ventana ahí está pero tengo que decir es algo importante tiene que poner mira tres puntos opciones y tiene que estar activado dice cuando te elimina cuando te bloquea cuando sigues su cuenta reactivación amigos eliminados o agregados pero si quieres saber cómo cómo se está activado bueno lo único que tiene que saber que activamos los azules no más lo que está blanco está desactivado mira activado el azul y desactivado nada más hay unas pruebas que miran acá dice ángel quedero que me ha eliminado facebook pero yo ya lo he bloqueado pero si quieres pongo verde pero ya está bloqueado dice el contenido no está disponible eso es todo voy a dejar ese la inscripción de youtube abajo del link de la aplicación pero aquí está de ahorita mismo bueno si les gustó el vídeo suscríbete a mi canal nos regala un like y activa la campana para que te avise cuando suban nuevos vídeos muchas gracias gracias